¿Ves el cuchillo y saben que mano esta? Lo primero que hago es abrir una estancia Siempre, abrir una estancia que la estancia me va a dar tiempo Si yo venia con la mochila, la mochila ahora es mi escudo ¿Donde voy a poner el escudo? Claro, la mano avi va a ser la que va a tener el escudo Si no ve, no pelea O sea que atacar a los ojos después de cubrir el cuchillo es muy buena opción Muy buena opción Y más si ya visualicé la vía de escape Si tengo que visualizar la vía de escape, inmediatamente me escapo Eso es lo que quiero ¿Que es lo que queremos? Vivir Para vivir hay que escaparse Hay que tener una vía de escape Para llegar a la vía de escape hay que frenar el ataque primero Frené el ataque Ataco a los ojos, me fui Inmediatamente Caso doméstico Tengo un palo El cuchillo tiene que acercar Me voy a estar asi Cubro Pego Pego Abajo Siempre voy a estar cubriendo Pegando Tengo todo acá No lo puedo hacer asi porque no tengo el manejo Lo uso asi de ultima Cubro Pego 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 Que importa si la escoba acá, buenísimo, porque tengo mayor superficie para cubrir, para pegar, para enganchar, vamos a buscar un escobillón, porque me gustó la escobillón, tengo el escobillón, o lo puedo tirar, bueno, lo que sirve es, todo lo que se puede interponer, cualquier cosa se puede interponer así, entonces ahora, vamos a hacer de cuenta, de que los escudos, todos estos escudos que nosotros vamos a tener, son cosas cotidianas, son una cochila, son una pilcha, envuelta, ahora vamos a agarrar unos trapos que tengo ahí, también vamos a usar el tema de la ropa, voy a buscarme algo de ropa, mi uso, es un escudo, lo voy a poder usar, para defender un ataque de Daría, ahí está, como los perros, vio, ahora si pueden poner algo, esto, pero el brazo no, el brazo no, porque si no, como vimos antes, si yo logro, pegar acá, y logro acercarme, buenísimo, genial, pero no se olviden, que lo principal no es estar acá, venir a hacer el desarme, y hacer todo el show, no hay show, es irse, irse, voy a abrir la puerta, porque quiero que se vayan, vuelvan el sábado que viene, voy a abrir la puerta, porque la vía de escape, quiero que la visualicen y la tengan presente, porque los ejercicios que vamos a hacer ahora, primero van a cubrir un poco, van a abrir la distancia, van a hacer todo el juego, luego, después, lo van a hacer de verdad, van a pasar de uno acá, de uno, a escaparse, a escaparse, no le estamos pidiendo a nadie que haga piruetas ni nada, escaparse, con la ropa, puedo hacer otro tipo de defensa, así como usé el palo antes, también puedo usar la ropa así, lo usa así, porque el gabucho sigue pushingando, lo usa así, se saca justo acá, hay que animarse hay que animarse porque te dejas las manos porque ya me siento mucho imitado pero sabés que al tener las dos manos cubiertas al corte tampoco lo puedo tener muy lejos no, y con ninguna solo con el palo solo con el palo pero te da esta posibilidad que cubre el pecho y cubre las manos te da posibilidad de agarrar yo aca tengo bastante envuelta la mano ustedes no lo ven pero yo aca tengo una mano de vaca perfecta para aplicar lo que vas a hacer es poner el coba aca y listo ya tengo un desastre osea además si nos soltamos el cuchillo claro es una posibilidad es una posibilidad la ropa también va a depender de la ropa osea de que prenda sea si es una capa antigua ya sabemos que sirve para molestar para tirar encima sirve para tener una especie de escudo que no es un escudo muy contundente que es un escudo molesto una capa y una mona también puede ser si si hasta un saco puede ser envuelto aca para que me quede cubierto el brazo quizá lo de escudo quizá lo de escudo y la ultima opcion que habiamos visto que era asi como me lo quito lo uso lo tengo puesto me lo quito hasta aqui y lo uso aca cubriendo y teniendo los brazos desguardados todo va a depender de la circunstancia que este viviendo la desesperación seguro que tiene una velocidad increíble cada cual con su ropa lo que va a hacer es elegir el escudo que mas le este gustando y pruebe ni varíe porque para eso esta esto para eso estamos aca pruebe de una forma de otra forma a ver cual me convence mas con cual me siento mas pobre siempre teniendo en cuenta abrir una distancia visualizar el arma obtener el escudo tener una vía de escape y defenderlo obviamente esa es la funcion de todo defenderse salvar la vida vamos a hacerlo con un marco que perdió e que perdió que la sama y que la zona se padeó un truco una zona obviamente se padeó Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video